¡Hola chicos! Llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! ¿Cómo están queridos amiguitos? ¡Qué alegría es estar aquí nuevamente con ustedes! ¡Un feliz sábado para todos! Ahora vamos a adorar, cantar y alabar a nuestro Dios y vamos a aprender más sobre los valores eternos. ¿Saben? Hoy es un día muy especial porque hoy es el día de los conquistadores. ¿Ustedes saben quiénes son los conquistadores? Son niños de 10 a 15 años, ¿no? Que les gusta la aventura, les gusta estudiar, acampar. Y tienen mucha alegría en el corazón. También son hombres y mujeres que aman a los jovencitos, a los adolescentes, ¿no? Que crearon el club porque deseaban la salvación de estos. Esta historia fue construida con la conducción de la mano de Dios. ¡Felicitaciones a todos los conquistadores! La historia de hoy es para niños que les gusta la aventura, como a los conquistadores. La Biblia cuenta de un hombre también. Gedeón fue uno de los jueces de Israel y vivió en un periodo cuando el pueblo era oprimido por los madianitas y los amalecitas. Ellos plantaban y cuando recogían, venían esos pueblos y les robaban todo. Estaban en un valle que era el territorio más fértil de la tierra y por eso no podían comer lo que plantaban. Entonces, Gedeón llevó el trigo dentro de su casa y lo escondió de los enemigos. Él sacudía el trigo a escondidas para poder hacer un poco de pan para su familia. En esa situación, Dios le hizo un llamado para que saliera de su escondite y fuera a defender al pueblo. Él tuvo miedo de aceptar la invitación de Dios y resolvió hacer antes la prueba de la lana. Así que tomó la lana y la dejó afuera toda la noche. Si al amanecer la lana estaba mojada y la tierra de alrededor seca, él entendería que debería ser el líder. ¿Y saben qué? Así sucedió. Pero, él no estaba muy seguro. Así que decidió hacer una segunda prueba y pidió lo contrario. Que la lana quede seca y la tierra a su alrededor quede mojada por el rocío. ¿Y saben qué? Así sucedió nuevamente. Sucedió como Gedeón pidió. Dios le confirmó una vez más su llamado. Los invasores que llenaban la planicia parecían como langostas de tantos hombres enemigos. Y Gedeón decidió llamar a su gente para la guerra. ¿Saben cuántos hombres vinieron a la guerra? 22,000 hombres. Respondieron al llamado. Pero ese no era el plan de Dios. Y orientó a Gedeón diciendo. Gedeón, es mucha gente. Diles que los que tienen miedo pueden volver a su casa. Y quedarán solamente los valientes. Y sabe, más de la mitad desistió de ir a la guerra. Pero Dios no estaba satisfecho. Y le dijo a Gedeón nuevamente. Todavía son muchos. Vayan hasta el arroyo. Y allá los pondrás a prueba. Cuando llegaron, vieron que el agua estaba buena y fresquita. Y Dios les dijo. Separa a los que beben más rápido. Solo a los que toman agua con la mano y siguen apresurados. Mientras beben, serán los elegidos. ¿Saben cuántos bebieron así? ¿Cuántos crees que habrán sido? A ver. Sí, solamente fueron 300 hombres. Entonces, Gedeón despidió a todos los demás. Y solo quedaron los 300 que fueron aprobados. ¿Cómo vencerían a los enemigos tan fuertes con tan pocos? Dios, recuerda, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y Dios quería mostrar su poder. Gedeón recibió la orientación de separar a los hombres en tres grupos de 100 de manera organizada. Esos hombres llevaron las vasijas de barro con antorchas y mucha fuerza para poder gritar. Cuando se dio la señal, rompieron las vasijas de barro y gritaron. ¡Por Jehová y por Gedeón! Y todo se hizo como Dios había indicado. Con el ruido, los enemigos comenzaron a luchar entre sí y Gedeón y sus hombres vencieron. ¿Pero será que fue él realmente el vencedor? ¡Claro que no! Dios luchó por ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron fe de que Dios estaría al frente. ¿Saben? Los conquistadores son como un ejército, listos para luchar por Jesús. Ellos son muy valientes, fuertes, pero eso no es suficiente. Necesitan tener fe que el Señor estará con ellos. Ustedes también son soldados de Jesús. Deben confiar que Él estará al frente en todas las batallas contra el mal. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, nos dice, El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acompáñame a hacer una oración. Oremos. Querido Dios, gracias porque luchas por nosotros. Te pido fe para vencer las batallas a tu lado. Bendice a todos los conquistadores y a sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, querido amiguitos. ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. ¡Feliz sábado! ¡Gracias! ¡Gracias!